bienvenidos a su canal psico master muy bien chicos el día de hoy estamos acá en la plataforma del bono familiar universal porque tenemos una información importante que difundir para ustedes a ver de qué se trata se trata nada menos que ya pueden adelantar el pago de su bono familiar universal de 760 soles ok pero bueno solamente algunas personas pueden adelantar el pago de este subsidio yo te voy a explicar en este vídeo quienes precisamente pueden hacer el adelanto del pago de su bono para el 17 de noviembre del año 2020 ok muy bien para ello entonces quiero que mire a continuación lo que sale en la pantalla muy bien como puedes ver en la pantalla amigo y amiga las únicas personas que van a poder en esta oportunidad adelantar el pago no pedir en la que adelante en el pago de su bono de 760 soles son aquellas personas en primer lugar que le salga este mensaje el cual cuando ingresan a la plataforma le sale que tu hogar es beneficiario de un bono de 760 soles no y dice consulta esta plataforma en los próximos días para conocer la fecha y modalidad de cobro justamente estas personas van a poder adelantar su bono de 760 soles porque son personas que al no tener una fecha ni un modo de cobro entonces el estado le puede adelantar el pago para el 17 de noviembre siempre y cuando estas personas que les sale este mensaje descarguen los aplicativos tunky bing o lo que viene a ser en la billetera electrónica y ap estas tres billeteras electrónicas que pueden descargar las va a ser un medio de pago y justamente estas personas que no tienen fecha ni modalidad de cobro al descargar estas billeteras el sistema va a detectarlos y automáticamente le estaría programando su pago para el día 17 de noviembre del presente año entonces este es el primer grupo de beneficiarios que pueden adelantar su pago a aquellas personas que les salga este mensaje para el día 17 de noviembre ahora el otro grupo que también pueden adelantar su pago son aquellas personas que les sale automáticamente este mensajito que estás viendo en la pantalla cuando te ingresas a la plataforma y si te sale este mensaje tu hogar recibirá el bono de 760 soles en fase y modalidad de pago por definir bueno si a ti te sale este mensaje que dice si deseas recibir el bono en la fase 2 a partir del 17 de noviembre puedes afiliarte a la billetera digital tunky y ap o bing ok como puedes ver entonces si te sale este mensaje en la plataforma misma te sugiere que si quieres puedes adelantar tu pago a partir del 17 de noviembre simplemente tendrías que descargar y afiliarte a la billetera digital tunky y ap o bing entonces si a ti te sugiere la plataforma y este mensaje bueno tendría que en este caso que si tú gustas descargas cualquiera de las tres billeteras digitales que te menciona la plataforma y ap tunki o bing para que ahí te depositen tu pago y estarías cobrando a partir del 17 de noviembre del presente año ok entonces esos dos grupos de personas que hemos mostrado que les sale esos dos mensajes son las únicas personas que pueden por el momento adelantar su pago a partir del 17 de noviembre ya que son beneficiarios como muy bien la plataforma les indica que no tienen fase ni modalidad ni fecha de cobro ok su fecha modo de cobro están por definir y por lo tanto descargando estas billeteras electrónicas se le puede estar facilitando el pago para el 17 de noviembre bueno cuídate bastante espero que te haya gustado este vídeo ya será conmigo hasta la próxima